Bienvenidos hoy, y que ustedes se diviertan DJ PANIA PANIA Sabroso, y si fuera paletero Te regalé casi con paletas Como todos hoy te regalos cinco letras Mi vieja, aposteamos Los Estados Unidos De tu lucha enamorando El famoso Kevin DJ Sabroso, y el famoso Se regalé, se regalé Las que ven los dulcinos del valle Y ahora nos acompaña Para dar próximamente Dulcinos del valle Año 97, en los 15 años Mena de Flores Un saludo para Jorn, Ramses Y Yogi Ponte Huichico De parte de la Pumulú Para ¿De dónde estás? Ese puño brillando Para el Pumulú Y yo te juro Para el Pumulú Para el Pumulú Para el Pumulú Pueblo que es lo que se ha vuelto de la Pumulú ¡Santillanos del Sabón! ¡Guerrero y Dios! Antes en la plaza los daños Después de un año de regreso Allí no metes gente Mi saludo El sonido satélite Hoy nos acompaña En el subida de Cibacana El barrio Santa Cruz y Nacía García Anunciados en llegar a El sonido sin milagros Para Michi y el famoso Chacán El famoso Cebolla Con el barrio Santa Cruz Que mejor apaña Disco Llegó la pequeña Pani Hueso sabrosa Y se mejor apaña Para mi carnalito Scapi Toda la raza loca Su canal famoso loco Los locos Wichester Ahora Para toda la raza loca Al puñeca rey Hoy nos acompaña Toda la gran 67 Mi canal famoso Superman Scapi 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 Barria 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 Y el famoso Barria 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 Año 97, esta noche, San José Tierra, para Tiempo, 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 que nos acompañan. Año 97, el pepúpe de una dama, el olor de la marihuana, el sabor de la pinche cacuapa. San Juanero, los mejores, la República Mexicana. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Para! Yo te dije. Todos los sanjuaneros, los mejores de la República Mexicana. Esta noche, el guayabas, pizza y chis, para llenar malita, el albe, el famoso chivar, que me ganó en la boca, el sabor, para sonido de un escorpión, flujita, rebañón, en su prima sonia, que hoy nos sacó morirá, de ser, sabroso, maria. Ahí está ahí, espérame. Te anunciamos, tarjetas. Sí. Todo está en el face. ¿Dónde estás? ¡Ánimo señores! Para locos, cuíches, es. Y toda raza loca. El loco morro, el champo y el caracas. Para dieta y el bolita. Chama siempre chupi. Para churipados locos. ¡Raza loca! ¡Sabroso! Gru, 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 gru. ¡Uy! Gru, 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 gru. ¡Ánimo señores! Para escuadrón de raza loca. La barra de chitanza. Para pesa chez a cuella. Es la primera six. Es su muerto guacho. Para cargador. El turco. Para Lope y el Juanito. ¡Disney! A los huecos locos, los huecos 116 A cantar los orios, siempre invitados Jamás igualados, dejaron tus aijados Para que te arrasan lo que tono En San Romero Bonillo, Venario Barrio 3 Siempre Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Y el famoso, sí que le quema, sí que le quema, sí que le quema Dice Ahora, de mi casa salí Apoyar a Maña 97 La gente cuando te cumpla Para que le ocurre yo lo cantí Y cuando, la famosa Fede Marisomor y el Freddy Para Daniel Ramos Que hoy nos acompaña Saber Para pocos pero locos Toda la gran 67 Vamos a un chuchón Bienvenidos hoy Y todos los patos locos Simba y el cubano Romántica y loco Rodillo Para Campo Chino Patas Para Coches, Capri, Prima, Skippy Yoga La rama y el gato Y toda la raza loca Para Manos 116 Otra vez Puro a cantar San Rafael Para el morro y el viento Cozorro Servicio Pataleo Mangrucha Con el grito Manos 116 Vamos Dime Para el famoso truco y alpuyenca Que hoy nos acompaña Para sonido Galaxy El famoso truco Escape, Govinson Cristian De Juanita Bienvenidos hoy Toda la raza loca Salomato locos Para Torce y Guacho Perdón Pino H50 Chitaquiles, Escape, Loco, Chinateco Chino Chorocano Escuadrones Raza loca Para Manos 116 Caballeros Caballeros Ducos Zorro Para Popine El barrio Que nunca muere Para Pago 116 Bienvenidos hoy Toda la raza loca Para el Sipa El mal amigo Para Robo, Rudy Bolillos Para Capurrana